Microsoft Copilot, la inteligencia artificial para las aplicaciones de Windows más populares. Windows es el sistema operativo más usado en el planeta. Probablemente más de 80% de las computadoras en el mercado usan alguna versión del sistema operativo de Microsoft, el cual, finalmente, es el líder indiscutible y no solo en este particular rubro, sino también en las aplicaciones más populares que las personas usan. Por ejemplo, Microsoft incursionó hace ya unos años en las suites de oficina, que contenían un procesador de palabras, una hoja de cálculos, un manejador de bases de datos, un programa de presentación e incluso un sistema para hacer publicaciones. Esto fue el llamado MS Office y al principio como todo producto de software tenía un sinfín de limitaciones frente a la competencia. No obstante, de pronto MS Office comenzó a mejorar y en última instancia se convirtió en el líder del mercado. Otros productos de esta naturaleza no pudieron seguirle el paso a la empresa de las ventanas y terminaron por cerrar o quedarse con una mínima parte del mercado. Microsoft entonces fue sacando nuevas versiones de MS Office, pero claramente las últimas ya no ofrecían demasiadas ventajas contra las anteriores. Y es justo cuando llegó esta revolución de productos de inteligencia artificial, IA, y nuevamente la empresa creada por Bill Gates encontró la manera de hacer que sus productos tengan una nueva manera de apoyar a sus usuarios. Y es así es como nace Copilot. La compañía ha ido incorporando Copilot basados en IA en sus productos más utilizados, el cual tiene más de 150 nuevas funciones de IA. Mucho del trabajo de esta nueva herramienta se basa en las interfaces de chateo y de los nuevos modelos de lenguaje, por lo que ahora se le puede pedir, vía texto, lo que se quiera en lenguaje natural, y la tecnología ya podrá, de forma inteligente, responder, crear o interactuar con el sistema en el que se trabaja para llegar a los resultados esperados. De acuerdo con Microsoft, se da el siguiente paso para unificar estas capacidades en una sola experiencia a la que llama Microsoft Copilot, el compañero de IA para el día a día. Copilot incorporará el contexto y la inteligencia de la red en los datos de trabajo de los usuarios y lo que se esté haciendo en ese momento en su PC para proporcionar una mejor asistencia, con su privacidad y seguridad. Será una experiencia sencilla y fluida, disponible en Windows 11, Microsoft 365 y en el navegador web con Edge y Bing. Asimismo, funcionará como una app que aparecerá cuando el usuario la necesite simplemente haciendo clic con el botón derecho del ratón. A partir del 26 de septiembre, Copilot está en la actualización de Windows 11 en Bing Edge y Microsoft 365. El plan es que los usuarios sean más productivos y que la IA se vuelva un aliado en todas sus tareas. Por ejemplo, en Paint hay mejoras sustanciales, como la eliminación de fondo y capas, así como una vista previa de Co-Creator, que trae el poder de IA generativa a esta aplicación. El software que despliega fotos incluye ahora nuevas funciones para que la edición de fotos sea muy sencilla. El modo desenfoque de fondo puede hacer que el sujeto de una foto destaque de forma rápida y sencilla. La aplicación encuentra automáticamente el fondo de la foto y, con un solo clic, resalta al instante al sujeto y difumina el fondo. Esto se puede hacer de muchas maneras, pero claramente en Windows implica usar otras apps. Asimismo, Microsoft ha mejorado la búsqueda con fotos almacenadas en cuentas de OneDrive, por lo que ahora se puede encontrar rápidamente la foto que se busca a partir del contenido de la foto. El usuario también puede encontrar fotos en función de la ubicación en la que se tomaron. La app Snipping Tool, que permite copiar regiones de la pantalla, permite extraer contenido de texto para así pegarlo en alguna otra aplicación. También se incorpora la captura de sonido mediante la compatibilidad con audio y micrófono, y es más fácil crear vídeos y contenidos atractivos desde la pantalla. Otras aplicaciones de uso común, como el bloc de notas, comenzará a guardar automáticamente el estado de la sesión. Lo que permitirá poder cerrarlo sin que se interrumpa ningún diálogo y retomarlo donde se dejó cuando el usuario vuelva. Esta app restaurará automáticamente las pestañas abiertas anteriormente, así como el contenido no guardado y las ediciones en esas pestañas abiertas. Hay, de hecho, aplicaciones de terceros que hacen todo esto, pero claramente Microsoft está renovando sustancialmente todas sus apps.